El sujeto de 19 años le clavó un cuchillo de 30 centímetros en la espalda a su esposa. Se especula que todo inició en una discusión entre este hombre, Saúl Perca García, y su pareja Marisol Quijua, curi de 21 años, en su vivienda porque ella le reveló que estaba esperando un bebé. Tras el ataque, el sujeto intentó darse a la fuga, sin embargo fue capturado por la policía. Perca será denunciado por el atentativo de feminicidio. La mujer ya se recupera en el Hospital Regional de Cusco, mientras que el bebé que lleva en su vientre se encuentra estable.